¿Quién se llevará el campeonato mundial de este sábado? Vamos a tratar de predecirlo. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar con el video, quería agradecer a Harvin Salinas por convertirse en el nuevo miembro del canal a su nivel máximo, Zenogot. Muchísimas gracias por ese gran apoyo y también mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal y los suscriptores del Twitch. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el video. Primero que nada, para encontrar esto de la campaña de la predicción del campeón del gran torneo KC. Recuerden que si están en celulares, aquí les va a aparecer un botón de información y luego les va a aparecer todos los eventos que están actualmente. Si están en Steam, de su lado derecho van a encontrar todos los eventos actuales. El primerito es el de la campaña de predicción, le pican por ahí y ahora sí les abre esto. Entonces, hoy vamos a predecir quién puede ser el campeón de este torneo. Bueno, para los que no sepan qué es esto, abajo, lo de la campaña, te dice qué es lo que puedes ganar al tratar de predecir quién va a ser el ganador. Primero que nada, todos los que participan, no importa si ganan o pierden, o sea, no importa si la atinan o no, les darán 5 sobres especiales 3. Además de eso, los que sí la hayan atinado al ganador, les regalarán un ticket UR, un ticket CR y dos tickets R. Estos son comunes y corrientes, no son de ensueño. Desgraciadamente no podemos ver qué cartas va a tener, pero suponemos que nada más van a ser cartas de eventos, portal y PVP. Y lo que más interesa son las gemas que podríamos ganar. Esto es, si la atinas al ganador, entras en una lotería. Eso quiere decir que va a ser 100% al azar entre todas las personas que le hayan atinado a dicho ganador. 30 de esos jugadores se van a llevar 5.000 gemas, 100 de ellos 1.000 gemas, 500 personas se van a llevar 300 gemas y 2.500 personas se van a llevar 100 gemas. Y bueno, más abajo te dicen que tienes hasta el día 26 en la noche, es decir, antes del día 27. Para poder votar, les recomiendo hacerlo de una vez ya que estén viendo este video. Y si ya votaron y cambian de opinión, ya sea por este video o por algo más, recuerden que siempre pueden cancelar sus votos. De hecho, aquí atrás les aparece el botón de cancelar y luego pueden votar nuevamente por alguien más. Básicamente se cierra la votación un día antes de que sea el torneo. Te recuerdo, día 28 por la madrugada son las finales. Estaremos en directo viendo las finales finales. Así que si quieren acompañarnos, no olviden activar el botón de la campana justo al lado del botón de la suscripción. Para que les llegue la notificación. De todas maneras, seguramente abajo en la descripción les estaré dejando el enlace ya del directo preparado. Y bueno, así también nos mencionan que los tres duelistas más votados se indican con un ícono de estrellas. Quiere decir, la persona que tenga tres estrellas es el más votado. Luego la persona con dos es la segunda más votada. Y así sucesivamente. Entonces, aquí de una vez les arrojo un consejo extra. Que igual se los mencioné la vez pasada. Que es, como lo más interesante son las gemas. Si votamos por alguien que sea muy votado. Eso quiere decir con estrellas. Muy probablemente no vayamos a ganar ni siquiera 100 gemitas. Mientras que si nos arriesgamos por alguien que no tenga casi votos. O bueno, que por lo menos no tenga estrellas. Y resulta que de chiripada esa persona ganó. Entonces tendremos más posibilidades de ganar un poco de gemas. Igual podemos decir que es mejor votar a la segura. Dependerá de cada quien. Vale, ahora si nos vamos a las votaciones. Aquí pueden ver las tres personas por las que yo ya voté. No significa que ustedes tienen que votar por los mismos. Pero si les daré la lógica detrás de los votos. Primero que nada, como ven. Estas dos personas son las más votadas. Tienen 3 y 2. Aquí podemos ver toda la información de estas personas. De hecho, esto es lo que les recomiendo que vean. Para definir sus votos. Ya que aquí pueden ver que tan buen jugador es la persona. Ojo, no se dejen guiar por el deck. Uno, porque algunos ya han tenido cambios en banlies y cosas así. Y dos, porque se usarán diferentes reglas. Las personas tienen que usar varios decks. Y no pueden repetir tantas cartas entre los decks. Entonces, por eso es que digo que pueden ignorar lo del deck usado anteriormente. Ya que no, no es el deck que van a usar hoy en día. Entonces, la información que realmente nos importa es esto que está escrito. Aquí tenemos que la persona A clasificó en el torneo preliminar del KCGT 2021. Y quedó en segundo lugar. Este es el torneo en el que todo el mundo participó. Quiere decir, a finales de mayo, principios de junio. Todo el mundo estábamos ahí. Y entre todas las personas del mundo, él quedó en segundo lugar. Algo muy muy bueno. Pero aparte, quedó clasificación 3 en la primera fase del torneo principal del KCGT 2021. Eso quiere decir, entre los 128 mejores que quedaron aquí. Se enfrentaron para definir los 16, creo que fue. Y él quedó en tercer lugar de todos ellos. Entonces, ya dos veces ha mostrado que es un muy buen jugador. Por eso es que la mayoría de las personas ha estado votando por él. Creo que este es un voto más seguro. Y luego tenemos Sideki. Él quedó en tercer lugar en la clasificación. Eso quiere decir, está muy actualizado. Pero aparte, él fue el campeón en el gran torneo KC 2020. Eso quiere decir, es nuestro actual campeón. Entonces, ya sabemos que él juega bien. Así que por eso siento que es otro voto seguro. Luego nos vamos a el C. Quedó en sexto lugar en las preliminares. Y 17 de la primera fase. Y bueno, ya todos los demás ya saben cómo leerlos entonces. Y así ustedes pueden definir por quiénes votar. Nada más voy a mencionar por el que yo voté también. El tercero, pues. Que es Mint. La razón por la que lo voté es porque quedó en segundo lugar en la primera fase del torneo principal. Entonces, básicamente de los 128 que participaron en la primera fase del torneo principal. Él fue de los mejores. Él quedó invicto junto con el primero. No sé por qué no aparece el primero. No sé si es porque no pudo participar al final y por eso. Pero bueno, y también por si las dudas, les muestro algunos de los últimos. Porque hay otros que clasificaron de diferente manera. Como por ejemplo, este que clasificó gracias a la Copa KC de noviembre de 2020 en el primer puesto. Entonces también pueden considerar a todas estas personas. Y creo que este es el campeón de la WCES del 2019. Hay varias personas que ya han demostrado que sí son buenos jugadores. Pero bueno, ahora sí les voy a dar mis recomendaciones generales para estos votos. Bueno, primero lo que ya habíamos mencionado. De que entre más votos tenga, más difícil va a ser para ustedes conseguir las gemas. En caso de que sigan efectivamente esta persona. Así que si quieren considerar eso, podrán votar por personas un poquito más abajo. Que no tengan las estrellas. De otras manadas que ustedes consideren que son buenos jugadores. Y la otra es votar por personas que sepan que van a quedar emparejados muy lejos. Aquí les pongo en pantalla los emparejamientos del año pasado. Que me imagino que van a ser exactamente igual. Eso quiere decir, la persona A está totalmente del otro lado que la persona B. Entonces la única forma de que se enfrenten va a ser en las finales. Luego la persona C está casi del otro lado de la persona B. La única forma de que se enfrenten B y C es en las semifinales. Entonces si votáramos por A, B y C ya sabríamos que si ganan todos sus juegos. La única forma de que pierdas a alguien es semifinal y final. Yo sé, muchas personas dicen, ah no, pues voto por A y P. Porque sé que uno sí o sí va a pasar a la siguiente ronda. Sí efectivamente, pero también sabes que sí o sí una persona va a perder. Básicamente es la misma analogía de no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Porque si no, te quedas sin huevos. Así que lo mismo va para este año. Si consideran que dos personas son muy buenas y están juntas, pues pueden votar por esas dos. Porque lo más probable es que ambas estén totalmente separadas. Yo en mi caso que voté por A, L y B. Yo sé que A y B están totalmente separadas. Y L creo que está en la misma que A. Pero solamente se van a enfrentar en semifinales. Así que creo que estoy bien por ahí. Vale, y bueno, esos son los consejos que les quería mencionar. Díganos en los comentarios por quienes están votando. Yo sé que algunos tienen nombres chinos, así que pueden dejar nada más las letras por las que votan. A, B y C. Pero bueno, ya los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Duel Links. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Música Gracias por ver el video.